Segundo informe, José Antonio Bilbao Martínez, Gobierno de Santa Bárbara. Mi nombre es María del Guerrero Barrios Mijares y hoy en este día quiero darle las gracias al señor presidente Antonio Bilbao por la ayuda que me ha dado con la atención ciudadana en el traslado a la ciudad de Torrión y la compra de algunos medicamentos. Y gracias a Dios hace un año me operaron a corazón abierto y el señor presidente me ayudó mucho. Gracias, Toño. Y hasta adelante. Santa Bárbara, Chihuahua. Administración 2021-2024. Seguimos juntos. Amigos de Julia Gris, estamos aquí con el buen amigo Daniel Cereceres, Cito Cereceres, presidente de la asociación estatal de béisbol. Caballero, pues estamos prácticamente a horas de que termine el campeonato estatal de béisbol 2023 y creo yo que pues hasta la fecha ha sido un campeonato bien llevado y sobre todo que ha reinado el buen béisbol que se ha jugado en todo el estado. Sí, la verdad es que así lo consideramos también nosotros como directiva. Creo que es un campeonato sin incidencias, que hemos tenido la asistencia de nuestros aficionados que se han comportado a la altura del campeonato. En el terreno de juego hemos visto muy buenos partidos, muy buenos peloteros, chihuahuenses que han tenido la oportunidad de jugar en nuestro campeonato estatal y que han dado muestra de la calidad de béisbol que se juega en el estado. En lo particular, bueno, pues ya estamos al término del campeonato. Hoy estamos jugando el sexto partido de esta gran final. Creo que son los dos mejores equipos que se mostraron durante todo el campeonato. Por eso están el día de hoy aquí en un score de tres para Delicias, dos para Chihuahua y los números, bueno, pues están muy cercas uno del otro. Han tenido muy buenos partidos y lo que más deseamos nosotros es que se sigan mostrando a cabalidad ahí en el terreno de juego todos los peloteros y que nos sigan dando muestras del buen béisbol que se juega en el estado de Chihuahua. Así es, Chito, se acaba el campeonato. Viene lo que sigue de la formación de la selección Chihuahua para asistir al campeonato nacional a celebrarse en la Baja Norte, precisamente en Ensenada. Creo yo que ya la asociación tiene más o menos, más o menos de los jugadores que van a asistir al campeonato nacional. Sí, definitivamente las estadísticas, los números, esta etapa final de los peloteros como se muestra en ellos, la confianza. Obviamente tener al manejador que va a dirigir al equipo dorado de Chihuahua allá en el campeonato nacional. Pues todo eso hay que integrarlo para sacar este selectivo. Este selectivo lo vamos a dar a conocer un día después de terminado el campeonato estatal. Y bueno, pues ya hay que prepararnos. Nos quedan menos de 30 días para estar allá en Ensenada, Baja California. Y tenemos que darle celeridad para la formación del selectivo. Conlleva el tema de los uniformes y todo lo que nos trae el llevar el equipo al campeonato nacional. Así es que, pues hay que ponernos a trabajar, esperar. Lo primero es que terminemos bien este campeonato estatal, que tengamos un campeón y de ahí partimos para el selectivo nacional. ¿Será el manager campeón, será el que lleve a la selección o ya la selección tiene, vamos a decir, otra temática para... No, hay que darle el mérito al campeón. El manager campeón es el que llevará la selección a Ensenada, Baja California. Hay que darle la confianza. Se la han ganado. Y bueno, el campeonato estatal siempre exige a tanto a jugadores como cuerpo técnico que sean mejores. Y la única manera de ser mejores, pues es dándoles la oportunidad. Así es que, pues hoy tenemos un manager por parte de Elisias Joven, que ha venido haciendo bien las cosas. Por lado de Chihuahua, bueno, pues un manejador, Marcelo Juárez, con mucha experiencia como manejador en el campeonato estatal. Así que, cualquiera de las dos partes, nosotros quedaríamos muy satisfechos. Correcto, Chito. ¿Algo que agregar para Fulia Gris? No, pues que en los próximos días vamos a estar ahí en Parral. Es muy importante tener ahí el acercamiento para designar a una persona responsable para el béisbol allá en Parral. Y vamos a estar muy pronto por allá echándole ganas para organizarnos y que el 2024 sea un año bueno para los mineros de Parral. Chito, ¿hay candidato para ese inauguramiento? Hasta ahorita no ha habido acercamiento por parte de nadie. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo propio con la presidencia municipal, con el Instituto Chihuahuense del Deporte, asignar a una persona que tenga esas intenciones y apoyarlo a la brevedad, darle nombramiento para que se prepare para esta gran responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, saludos. En Restaurante Bromelia nos pusimos mexicanos. Disfruta los mejores desayunos y comidas del pueblo mágico de Parral, con deliciosos guisos que acompañan sus huevos al gusto y frijolitos. Los mejores cortes y antojitos en nuestro menú. En Bromelia, mexicano, disfruta de 10 tipos de salsas. Serás nuestro cliente frecuente toda la semana, de 8 a 4, en Avenida Centauro y acceso a la ciudad del niño. Teléfono 614-23-523-77. Solicita presupuesto para tu evento.